La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Salvador esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, escuchen bien esto que les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Hay una expresión coloquial que dice, no todo es miel sobre juelas. En la vida cristiana tampoco todo será fácil. No lo fue para el Maestro. No podemos esperar cosas distintas que nos decimos ser sus discípulos o discípulas. Y así como Cristo vivió un día precioso cuando entró a Jerusalén triunfante y la multitud lo acogía con vítrees y desganchando ramas de los árboles, lo saludaban como su rey, como el hijo de David. Cinco días después, esa multitud gritaba ante Pilato pidiendo su crucifixión. Es muy fácil seguir a Cristo el Domingo de Ramos entre éxitos y cosa diversa es seguirlo el Viernes Santo en la cruz. Cuando Cristo advierte que el Hijo del Hombre deberá sufrir, los discípulos no entienden o no pueden entender y ni siquiera quieren hacer preguntas, quizás temen hacerlo. Pidámosle al Señor la gracia de acompañarlos siempre y de aunque no entendamos el futuro, confiar que por oscuro, dudoso que parezca ese futuro, Dios también es Señor de las tinieblas y su resurrección nos traerá a nosotros la vida nueva, resucitada y resucitadora. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que ejemplo del Papa Francisco, que ha sabido no solo de éxitos, sino también de dolores, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.